Muy buenos días, estamos aquí en Electrooxígeno presentando un pequeño video sobre lo que viene siendo algún defecto que encuentro en las máquinas drive de Bilbis de 10 litros o de 5 litros, prácticamente la generación con medida analógica o digital. En estos casos y en este particular caso, pues este equipo nos llega por una fuga bastante grande alrededor de toda la manguera de oxígeno, la manguera de oxígeno es esta de arriba y la del aire es la de abajo, así que nosotros pues encontramos bastantes fugas en este equipo en las producciones de oxígeno, producción A, producción B, producción A, producción B. Sale oxígeno hacia el check y sale oxígeno hacia el check, pero si nos fijamos, pues aquí en estos cuatro puntos, tanto uno, dos, tres y cuatro, no tenemos los hinchos plásticos, yo se los tuve que agregar. De Bilbis confía mucho en su manguera gorda, pues porque se va a horquetar, se va a amarrar a lo que viene siendo la cabecilla del tanque o la cabecilla del check, pero aún así créanme que se tienden a salir porque ya me ha sucedido. O si no, tienden a fugar, se tienden a intentar salir porque se abocina por el calor, así que es de bastante buen gusto si colocarle aquí, pues unos cinchos plásticos. Yo en lo personal lo que hago es caliento con un instrumento de calor, una pistola de calor, un poco la manguera para que ablande y en ese punto ya aprieto el cincho, para que obviamente la agarre blanda y la apriete más y lo deje muy fijo. Miren que bien ha quedado, tanto los cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Ya acá en esta parte donde va el sensor, pues si no es muy fácil ponerle un cincho porque no lo permite, sencillamente no hay espacio. Aquí tenemos el sensor de oxígeno. En este caso este equipo lo tenemos a 10 litros con 91%, que es marginal, está al margen, les falta pues un poco más, ¿no? Este equipo llegó a alrededor de 50% a 10 litros, corrigiendo todas las fugas que les comento. Pues también ya hemos ganado algo de oxígeno aquí, algo de porcentaje. Este check también me estaba fugando. Entre medio de las dos capas de los checks me estaba fugando, le di una apretada a los tornillos Torx, son seis, y también se eliminó la fuga. Y era bastantes litros por minuto de fuga que teníamos en este punto. También ha quedado corregido, ¿no? Entonces esta parte también es muy sospechosa para fugas. Esta pieza que es la llegada de las producciones A y B. Entonces, bueno, es lo que vengo aquí viendo en el equipo, pues que es de mal gusto que no se le agreguen en las plantas de producción estos cinchos que bastante, bastante les van a ayudar. En este caso ya está protegido el equipo, ya tiene los cinchos, está libre de fugas. Pero bueno, eso debió de haber sido en la planta de producción. Este equipo tiene alrededor de las 2.451.4 horas, 2.500 horas prácticamente. Pero aún así ya los tanques ya están deficientes. Puede que nos pueda marcar un poquito o que roce en la parte marginal del software del equipo de detección de oxígeno bajo 91.5. 91.5 es bajo. Tenemos que tener alrededor de, sí la verdad, algunos 95.6% cuando estas unidades salen de las plantas de producción. Así que eso es lo que vengo viendo en el equipo. Ahorita tenemos un estatus de color verde, excelente. Pero creo que debería ser un poco más álgida la lectura de este equipo. De momento es médicamente aceptable, pero no es excelente todavía el equipo. Así que yo creo que bajo lo que he estado observando, tapado las fugas y todo, es lo máximo que yo puedo tener. Es lo máximo que yo puedo tener como una concentración fiable, ¿no? Obviamente yo bajando mi litraje a 8 o 7 litros, obviamente va a incrementar mi lectura. Pero para nosotros, los que reparamos los equipos, pues los de 10 se prueban a 10 y los de 5 a 5. No existe menos de eso para nosotros que los reparamos. Tenemos que dar una garantía por los 10 litros o 5 por minutos, según sea el equipo en este caso. Bueno, pues entonces, como resumen, lo que encontramos aquí, pues son fugas en las producciones de oxígeno. En las llegadas de las producciones de oxígeno y, por si fuera poco, en este set check. Es un set check que lo que hace es ingresar al reservorio el A y tapar el B. Y después el B ingresar y tapar el A. Entonces lo que hace son válvulas check en combo, ¿no? En twin, que le llaman, o gemelas. Así que bueno es lo que estamos presentando con este equipo de Bilbis. Es que son buenos equipos, son buenos equipos. No son de mis preferidos, siendo muy franco. Pero al menos cumplen con, pues bastante buen criterio de calidad en, pues en su hardware, ¿no? En su construcción del equipo en sí. Acá tenemos otra máquina clásica, ¿no? La Respironix Everflow Philips. Y bueno, lo que estamos presentando, pues son algunas fallas comunes en cuestión de fugas en este equipo. Que ya las hemos corregido. Hemos ganado bastante oxígeno. El equipo llega con 50% aproximadamente del oxígeno. Pero ya ahorita, pues ya tenemos una lectura que nos va a ayudar bastante para algún paciente que necesite oxígeno, pues de grado médico, ¿no? Pero bueno, eso es lo que venimos presentando. Vamos, ahorita nada, vamos a dar una limpieza al equipo. Ya cambiamos los filtros. Tanto de bacteria y también tanto el JEPA, el filtro de compresor. Muy bien, estamos aquí en Electrooxígeno. Un paso adelante en equipos de cómputo, audio, videopotencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto. Y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.